Bueno, antes de arrancar este video, tengo que aclarar algo que dije hace dos videos atrás, que iba a ser un blog diario, un blog por día, y la verdad que fue imposible, lo intenté, pero hice dos videos y al tercero ya desistí, más que nada por el tema del concurso en el que entré a participar, que me está llevando todo el día en conseguir votos de todos lados. Si no saben de qué concurso estoy hablando, al final del video lo voy a explicar. Hago este video para explicarles las páginas que yo uso cuando viaje, cuando viajo o cuando planifico un viaje, sobre todo el tema del alojamiento o el tema de las rutas, cómo saber cuál ruta es la que más nos conviene, cómo calcular los kilómetros de combustible y demás. Y seguro, seguro que esto les va a servir, sobre todo si están planificando un viaje largo y, bueno, no están tan duchos en el tema. Puesto número 1. Couchsurfing.com Couchsurfing es una página que sirve para conseguir alojamiento gratis en cualquier parte del mundo. Asimismo, podemos alojar viajeros que provengan de cualquier parte del mundo. Lo primero que hay que hacer es registrarse. Esto es muy sencillo y no tiene costo. ¿Cómo funciona? Muy simple. Si necesitamos alojamiento, debemos escribir la ciudad de destino en el buscador de la página. Nos aparecerán todas las personas que ofrecen alojamiento en dicho lugar. Deberemos leer las características, las preferencias y las condiciones que cada persona indica en la descripción. Y una vez que elijamos la opción que más nos conviene o nos gusta, deberemos mandar la solicitud indicando la fecha de arribo, la fecha de partida, la cantidad de huéspedes y podremos incluir también un mensaje a nuestro futuro anfitrión. Para alojar viajeros, tendremos que estar atentos a las solicitudes de alojamiento que puedan llegar a nuestra página de Couchsurfing, mensajes privados en la misma o en nuestro correo electrónico. Una vez que seas alojado o recibas personas, podrás intercambiar una referencia con tu anfitrión o con tu huésped. Y si estas son positivas, hablará bien de vos en futuros encuentros. Si querés saber más sobre Couchsurfing, acá te dejo dos videotutoriales que hice anteriormente. En ellos podrás ver cómo es el funcionamiento de forma más detallada. Puesto número 2. Viajeros.com Viajeros.com es uno de los sitios más completos sobre viajes en idioma español. Se trata de una comunidad creada bajo licencia Creative Commons. Es decir, los mismos visitantes del sitio son los que aportan información. ¿Cómo funciona? En el buscador principal deberemos colocar a dónde queremos ir. Luego nos aparecerán 5 solapas entre las que podremos elegir ver un resumen, alojamientos, lugares para comer y qué hacer. Y también podremos ver un mapa del lugar. Lo bueno es que cada uno de los puntos que encontremos dentro de esas solapas tendrá un comentario y una valoración que dejó una persona que ya estuvo allí. Eso nos dará una idea más realista del lugar al que estamos por ir o el que estamos por elegir. Además, en Viajeros.com podremos hacer reservas, leer diarios de viajes y artículos, ver fotos y participar de un foro muy completo. Tercer puesto. Ruta 0.com Ruta 0 es una comunidad en la cual podremos encontrar información general de viajes, como alojamiento, qué hacer, ver fotos y el clima del lugar al que estemos por viajar. Pero lo más importante, en mi opinión, es el buscador de rutas en el que podremos ver un mapa con el recorrido que haremos y calcular la distancia, la duración, el consumo de combustible, los peajes y así tener una noción del costo total del viaje que vamos a hacer. Es una herramienta mayormente usada en Argentina, aunque sus horizontes se están ampliando a Sudamérica. La ventaja es que también contiene información facilitada por los mismos viajeros que utilizan este sitio. Cuarto puesto. Google Maps Se trata de un servicio de aplicaciones de mapas que nos ofrece imágenes satelitales del mundo, así como también fotografía de las ciudades e imágenes de sus calles con el sistema Google Street View. También podremos calcular la distancia y el tiempo que tardaremos en llegar de un punto a otro. Desde el cielo podremos recorrer el planeta entero en dos formatos, mapa y Earth. Quinto puesto. WINGURU.COM Por último, tenemos una de las herramientas que mouseé en mis viajes. Se trata de un servicio especializado en previsiones del tiempo. Tenemos un buscador en el cual debemos ingresar la localidad de la cual queremos saber el clima y aparecerá una tabla con partes bien detalladas. Podremos conocer la velocidad y la dirección del viento, el tamaño, el periodo y la dirección de las olas, mayormente datos usados por surfistas. También podremos conocer la temperatura, las lluvias y la nubosidad. Es una herramienta que usé muchísimo en mi paso por la Patagonia, sobre todo para monitorear los vientos y las ráfagas, tan peligrosas a la hora de transitar en moto. Y mi experiencia con este servicio, debo decir que fue muy buena, ya que en todos los casos el porcentaje de aciertos fue muy alto. Bueno gente, espero que le puedan sacar el jugo a estas páginas. A mí realmente me fueron muy útiles, así que espero que para ustedes también lo sean. Me gustaría saber si por ahí ustedes tienen también alguna página que usan mucho o alguna aplicación. De esa manera, bueno, los que lean, los que vean el video y lean los comentarios también van a poder usarlas y tal vez las podemos agregar en un próximo video o en la descripción de este. Y ahora sí les voy a explicar un poco, si todavía no saben de qué se trata, el concurso para viajar a la Antártida. Es un concurso que está organizando Ocean Wild Expedition. Es una compañía que hace muchos viajes a la Antártida. Hay que anotarse, hay que inscribirse, subir tres fotos nuestras propias y hacer una breve descripción de nosotros y de por qué queremos viajar a la Antártida. Bueno, yo me anoté ya hace una semana, un poco más, capaz 10 días. Y estoy tercero en todo el mundo. Por suerte la gente me ha ayudado muchísimo con los votos, compartiendo en Facebook y demás. Y bueno, estoy tercero. Actualmente estaría entrando en la final, pero el concurso termina el 29 de febrero y voy a seguir recitando votos porque, bueno, falta mucho más de un mes todavía. Así que, bueno, si me pueden votar, se los agradezco. Acá en la descripción les voy a dejar el link para que puedan entrar a la página y votarme. Y si pueden compartir este video también con su gente, sería buenísimo para que vean estas páginas y puedan utilizarlas cuando viajan. También podés suscribirte a mi canal haciendo clic acá y de esa manera ver todos los videos que tengo y los próximos que voy a hacer. Ya no prometo nada que voy a hacer un video por día porque ya les fallé con lo que les dije hace dos videos atrás. Así que intentemos hacer dos o tres por semana, que sean de buena calidad y, bueno, después si le agarro la mano más a lo que es edición y filmación, vamos a ver si podemos hacer un videíto por día. Así que, bueno, gente, muchas gracias por mirar este video y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Y Cacho tenía en esta teoría un montón de cosas, un montón de repuestos. Y, bueno, gracias a él pudimos armar eso y pude seguir el viaje. Y, bueno, gracias.